Y esas serían las tres leches, para ahorita continuar con nuestro postre en Nápoles. Ellas son mujeres amas de casa, luchadoras y trabajadoras incansables. Y quienes tienen algo en común, les apasiona preparar y crear recetas extranjeras en postres y pasteles. Vamos a realizar un postre que se llama Red Velvet. También manejamos lo que es postres, por ejemplo, el Napoleón. Con este talento que las caracteriza, lograron consolidar su propia asociación, para hacerle frente a uno de los problemas más visibles de Colombia, el desempleo. Somos mujeres cabeza de hogar, mujeres con el deseo de salir adelante, de proyectarnos para tener un mejor estilo de vida. 19 mujeres ejemplos de superación y quienes han contado además con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo. Lo que hacemos es empoderarla y decirle, usted puede, usted lo puede hacer y con el acompañamiento nosotros vamos a crear empresas de economía solidaria para que tenga sus propios recursos fruto de su trabajo. Una manga pastelera para decorar las tortas o los postres. Nos hemos logrado beneficiarnos con las charlas, con las capacitaciones, con videos y las prácticas, que son supremamente importantes las prácticas para nosotros crecer. Acompañamiento que hoy les dio la posibilidad de dejar de ser un proyecto para formalizarse como una empresa. Yo me la imagino y nos imaginamos espectacular, o sea, tener nuestro negocio que se extienda, que crezca y darle oportunidad a muchas mujeres que realmente necesitan. Según la UAEOS, en todo el territorio nacional se han estructurado estas asociaciones para crear empresa y disminuir la tasa de desempleo en las mujeres. Desde la capital, les informó Nicolás Amaya.